La agarraron contra Hugo, porque él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo. Nos acaban, porque puede haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican? Y en una pandemia que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces, la molestia de nuestros adversarios, pues esas que querían agarrar un pollito y le salió gallo. Muchas gracias. Para explicarlo, pues así de manera coloquial. Muchas gracias, presidente.